Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos nuevamente aquí saludándote, con mucho gusto. Yo soy Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Iván y esta noche les traemos algo padrísimo. Vamos a hablar acerca de... La fe. De la fe. Perdón, tengo un poco de tiempo, quiero comentarles que estábamos aprendiendo aquí en Córdoba, Veracruz. El día está un poco nublado, está lloviendo. El día de ayer, teníamos que haber grabado este vídeo de ayer y tuvo un, este, bueno, me sentí mucho mal y acabé en el hospital, pero gracias a Dios y a los doctores, pues pudimos salir de esta y ahora tengo un hipo impresionante, ¿verdad mi amor? Pero bueno, vamos a hablar de la fe y precisamente se necesita mucha, mucha fe de salir de problemas como este. Así es mi amor, y como tú dices, necesitamos mucha fe para salir de muchos problemas, todos los problemas que nosotros sintamos que no tienen solución, hay que tener fe y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida con esos problemas y entrégaselos a Él, dáselos, dile Señor, le entrego mis problemas, no los quiero, no son míos, te los entrego, te pertenecen a mí. Ten fe, la fe mueve montañas. Hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de eso, acerca de una mujer que tenía un sangrado durante el que le duró 12 años de su vida y no paraba de sangrar, entonces iba con médicos, iba con curanderos, iba con muchas personas y escuchó de Jesús, que Jesús estaba sanando a los enfermos, entonces ella tuvo fe, se acercó a Él y tocó su manto y dijo, si tan solo Señor tocara el borde de tu manto, yo sería sana. Entonces ella entre toda la multitud llegó y tocó su manto e instantáneamente ella dejó de sangrar. Jesús se dio cuenta que entre toda esa multitud, alguien le había tocado porque sintió que de su cuerpo salió un poder de sanidad y dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos se rieron de Él y le dijeron, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si estás entre una multitud? Y Él dijo, yo sentí que alguien me tocó. Entonces la mujer se acercó a Él y le dijo, fui yo Señor. Y le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado. Y esta cita de la que te abro la puedes encontrar en Marcos 5, versículo 34. Ahí Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve, quedas curada de tu infusión. Así es, entonces nosotros, esta historia nos deja una gran enseñanza. ¿Cuántas veces no nos sentimos mal? Nos sentimos mal psicológicamente, o tuvimos con psicólogos, nos sentimos mal espiritualmente, vamos con amigos a contarles cosas. Y primero nos enseña esta historia que ante todo debemos de poner primero a Dios. Y Él nos va a sonar, Él nos va a escuchar, Él nos va a curar, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, porque Él nos ama y Él solo necesita que vayamos y le digamos con fe, Señor, toma mi vida, toma mis problemas y que los entreguemos. En la palabra de Dios existen diversos, diversos y muchísimos casos de sanidad y de fe. Y yo te quiero contar uno rapidísimo, brevemente, bueno, se trata de que, bueno, ya mucho, yo creo que todo, todo mundo sabe este capítulo en la historia de Jesús, en el cual está dormido en la barca que están los apóstoles y de repente una tormenta tan fuerte, tan fuerte azota y ellos lo despiertan porque pues tienen miedo. Y Jesús en el versículo Mateo 8, 26, les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Él pues se levantó y reprendió a las olas del mar y a los vientos y sobrevino una calma que sobreabundaba en ese lugar. Con esto, bueno, pues también queremos hablarte de la fe, estamos hablándote de la fe y con esto queremos decirte que tengas fe, pareciera muchas veces que estás pasando sobre este tipo de tormentas, estas olas tan enormes en tu vida, pero ten calma, aunque parezca que Jesucristo está dormido, créeme que Él está más consciente y cuarto que tú, que yo, que tú mi amor y que todos. En verdad, ten fe, despiértalo, despiértalo, dile, dile que tienes poca fe, quieres más fe, hay que pedir más fe. Y la canción que les queremos presentar en esta noche se llama Tengo Fe, es de la autoría de nuestro amigo Marlon de Jalapa, te mandamos un saludo Marlon y esperamos que no tengas por tocar tu canción, lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, para compartirles con toda la gente lo maravilloso que es Dios y que toca a las personas para componer canciones tan bonitas como esta acerca de la fe, la fe que hace milagros. Así es, milagros que van a sobreabundar tu vida si tienes fe. Pero recuerda que la palabra de Dios también dice, de milagros la gente no va a creer, tú vas a tener un milagro el día de hoy, pídelo, te lo va a dar, dice también la palabra de Dios, pruébame y verás mi amor que tengo hacia ti. Pero no solamente de milagros podemos vivir, podemos vivir solas y exclusivamente de fe. Y la fe se tiene a través de ese gran legado que dejó nuestro Señor Jesucristo, que obade los ejércitos, la Biblia. Te invitamos a que la leas, a que la escudriñes, a que la estudies. No solamente te quedes con un versículo o dos, recuerda que la Biblia no es de interpretación privada, busca varios versículos que hablen acerca del mismo tema, te vas a sorprender de lo maravilloso que tiene este libro. Vámonos con esta canción que se llama Tengo Fe, de nuestro buen amigo Marlon y Carla. También le mandamos un gran saludo a Carlita. Hasta allá, hasta Jalapasal. Un saludo a asociación. Tengo fe En el borde de tu manto hoy tocaré Tengo fe Creo que tu gloria veré descender Tengo fe Sé que amor y gracia en ti encontraré Tengo fe Me levantarás con tu poder Tengo fe En el borde de tu manto hoy tocaré Tengo fe Quiero que tu gloria la debe descender Tengo fe Sé que amor y gracia en ti encontraré Tengo fe Tengo fe Que hoy me milagro prender Mientras te amoro Tengo fe Con tu poder Espíritu Santo Llega hoy me seré Que hoy me milagro prender Que hoy me milagro prender Que hoy me milagro prender Y bueno ya por último Para terminar No me puedo ir sin darle las gracias La verdad Bueno que les demos los dos las gracias Bueno el doctor Eloy Ramírez La verdad es que no tengo ni una idea Si vaya a ver este video Se lo voy a mandar Muchas gracias amigo Dios te bendiga mucho hermano Me ayudaste demasiado ayer Este Saludo para Muy especial para mi mamá Mamá TT Saludos Para mi hermano Para Omar Y también para el doctor Pedro Que estuvieron muy al pendiente De mí Y pues ganaron a nosotros Muchas gracias Aquí abajo los números Del doctor Eloy Buenísimo Buenísimo Muchas gracias por el apoyo De mi esposo Gracias porque sabemos Que sus oraciones Han ayudado mucho A que él se sienta mejor Gracias Sabemos el poder de la oración Gracias Gracias por sus oraciones Gracias por su apoyo Gracias por todo Gracias Pati Gracias Omar Gracias Ammán TT Gracias total Gracias Gracias Toda vida